El Gobierno Autónomo Municipal de Iacuiba es responsable de promover y concientizar a las instituciones y pueblos en general del municipio a unir esfuerzos para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente también para un sistema de protección integral. Como Gobierno Municipal hemos venido coadyuvando en todas las actividades que engloban y se vienen desarrollando en estricto cumplimiento de sus derechos fundamentales para poder hacer de nuestro Gobierno Municipal un municipio inclusivo. En este Día Nacional de las Personas con Discapacidad, hacemos llegar una extensiva salutación a cada uno de ustedes y nuestro reconocimiento por sacar adelante a sus niños, niñas, esposas, hermanos y familia en general. Si bien los tiempos que vivimos ahora, los tiempos nuevos, hay más inclusión, mayor inclusión que otros años, esto no quiere decir que estemos bien. Quiere decir que más bien deberíamos trabajar un poco más para mejorar la inclusión social y lograr una mayor inclusión de todos los ciudadanos que sufren y padecen alguna discapacidad. Por parte del Consejo Municipal, permítame contarles, nosotros el día de hoy justamente comenzamos una socialización. Estamos trabajando en una ley que busca mayor inclusión social y mayores beneficios cuando ustedes puedan ir, asistir a una institución y en este caso esta ley no solamente una institución municipal, sino a todas las instituciones públicas y también privadas de la ciudad de Yacuiba. Con estas palabras, desde lo más profundo de mi corazón, quiero abrazarlos a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos y cada uno de mis compañeros que día a día luchan para salir adelante, no permitiendo que la discapacidad sea un impedimento en nuestras vidas. Quiero saludarles en este día tan especial, Día de las Personas con Discapacidad, sea un momento de reflexión y hay que seguir sin dar un paso atrás, siempre hacia adelante. Y sé que en un tiempo no muy lejano, las personas con discapacidad estaremos incluidas en la sociedad.